Viejo te me fuiste al cielo, me haces tanta falta También tus consejos, tus palabras, tu cariño, tu forma de hablar Mi papi, mi viejo, viejo te mudaste al cielo Yo no lo esperaba, pero si lo entiendo Extraño el hablar contigo y de reírnos juntos Mi papi, mi viejo, me haces tanta falta Mi querido viejo, solo para mi Dios es mi único consuelo Sé que te veré algún día en el cielo Seré como tu verdadero guerrero Hago lo imposible para verte de nuevo Sabes cuanto te quise y cuanto te quiero Dios es mi testigo y seguiré peleando No te digo adiós, sino Dios sabe cuando volveré a ver Viejo te me fuiste al cielo, me haces tanta falta También tus consejos, tus palabras, tu cariño, tu forma de hablar Mi papi, mi viejo, viejo te mudaste al cielo Yo no lo esperaba, pero si lo entiendo Extraño el hablar contigo y de reírnos juntos Mi papi, mi viejo, me haces tanta falta Mi querido viejo, solo para mi Dios es mi único consuelo Sé que te veré algún día en el cielo Seré como tu verdadero guerrero Haré lo imposible para verte de nuevo Sabes cuanto te quise y cuanto te quiero Dios es mi testigo y seguiré peleando No te digo adiós, sino Dios sabe cuando Te volveré a ver No te digo adiós, sino Dios sabe cuando Para mi querido viejo, solo para mi Dios es mi único consuelo Sé que te veré algún día en el cielo Seré como tu verdadero guerrero Haré lo imposible para verte de nuevo Sabes cuanto te quise y cuanto te quiero Dios es mi testigo y seguiré peleando No te digo adiós, sino Dios sabe cuando Te volveré a ver Hasta luego mi viejo No te digo adiós, sino Dios sabe cuando No te digo adiós, sino Dios sabe cuando No te digo adiós, sino Dios sabe cuando